Oye, pescado de temporada. Hombre, mola comer cada pescadito en su tiempo. En su tiempo, sí. Ahora, por ejemplo, empezamos en modo raya, ¿no? Unas rayitas, ¿no? La raya aquí de la ría o de el gran sol, alas peladas, raya entera. Hacer recaldeirada, frita, guisada. Eso tengo yo una tía que tenía un bar en Noya que ahora lo tiene el hijo y la nuera. Bueno, la nuera, el hijo anda por ahí. Una receta de, ¿sabes? Con hallada. Como dicen los que no son galegos, a la gallega. A la gallega. Qué rica está, ¿eh? Perfrita. Guisada. Guisada. Truquito así raro. Por eso te hiciste una caldera de raya. No le echaste la hallada aún, ¿eh? Y te queda ahí un trocito que tal. Bueno, lo apartas ahí para un lado. Lo dejas enfriar. Haces... Y sacas tiritas, tiritas. Y lo haces con ajo salteado en aceite. Blin, 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 blin. Con guindillita. Con guindillita. Como si fueran angulas. Te cagas. Que lo flipas. Rico, rico. Y ahora se nos empieza el chinchito, el ashova, ¿no? Empieza el xurelo. Sí, la sardina se nos pone medio caballo ya también. Ya, pero muy llena de grasa. Ah, no está buena, ¿eh? Hombre, para hacer un paté. Un futuro próximo. Para hacer un paté. No, 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 no. La sardina está ahora mismo buena palabra. Estamos hablando de que estamos en un periodo de transición. Pero la sardina está muy buena. Es el chinchito. ¿Qué es lo que dice Bea? Solo lo gordo se está poniendo la cachondo berraco, berraco. La richita. La richita ya lleva todo el verano muy bueno. Y va a seguir y va a entrar un producto muy, muy, muy de la pescaría de mi barrio. El pulpo. ¿Cómo dice Bea? El pulpo. Y casi vea siempre. El pulpo. El pulpo octubre es el mejor mes del pulpo con diferencia. Ya pasó el superiode sobre, tal, ya para arriba. Y nos pasamos de las frituras a las planchas, las caldeiradas, el horno. Dejamos el verano atrás. Se nos fue, ¿eh? Se nos fue. Pero bueno, no tiene que haber cambios. Oye, el otro día me escribió una clienta de qué pena que no tenéis servicio a domicilio. La madre que susparió. Tengo hashtag, tengo de todo. De todo. De todo rato. Servicio a domicilio gratis. Hacéis un pedido de 12 euros que, por desgracia, para hacer 12 euros aquí se hacen bien fácil. Y lo llevamos a todo vigo. Todo vigo. Sin problema. Tenemos una salida sobre las 11 de la mañana, entre 11 menos cuarto y 11. Claro, depende si te toca de primera o de pringada. Pero bueno, tienes a las 12 y media o así. Y luego al cierre, que suele ser dos y media, tres menos cuarto, tenemos otra salida con producto. Y salimos para el amo o ama de casa y para el restaurante, con los pedidos. Salimos todo el rato. Tenemos dos saliditas. De hecho, muchas veces a esa mitad de mañana os vais a encontrar a Bea o a mí solos, porque el otro está por ahí repartiendo. O sea, que quiero tener acceso a la pescadería de mi barrio. Sois súper majos. Tenéis un producto que es una pasada. Pero es que, claro, es que vivo tan lejos. La Madrid que os parió, ¿eh? La Madrid que os parió que vivís tan lejos. Entonces yo con una furgoneta por aquí para allá, semáforo atasco. El otro día pinché una rueda que se me clava un hierro, no os voy a contar mi vida. Pero servicio domicilio, ¿eh? Tenemos servicio domicilio. ¿A qué tenemos servicio domicilio? A veces va David también servicio domicilio en el verano, ¿eh? ¿A qué sí? Sí, sí, sí. Es que tenéis que ser partidor. Soy exclusivo, ¿eh? Eso, ¿eh? Los que recibís que la visita de ahí. Le caen las propinacas al tío. A mí nunca, 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 ¿eh? Sería la primera vez que me deis dos céntimos, ¿eh? Y a este, si me toma un euro para el chaval, un euro para el chaval. Si el chaval es un descaqueado, qué euro ni que nada. Estoy yo aquí madrugando y todo. Él, él, viene a la Ribera. ¿A qué? ¿A comes una flauta de...? De peico con queso. Madre, que lo paguiocha. No rentable este niño, ¿eh? No rentable. Viejos tiempos. Viejos tiempos. Ahora ya no deja. A Ribera ya no deja entrar así por la cara. Pero bueno, ir al bocata sí que deja aquí, ¿eh? Sí. Hombre, si al bocata sí, adentro no, porque te quedas en la furgoneta y luego vas al bocata. Te quedas ahí durmiendo ahí. No está mal. Después, tenemos ahí una aventurilla en una nueva tienda online que se llama De Barrio. Que estamos ahí, que es que solo lleva Bea y está liadísima esta semana con unos temas y unos asuntos. Pero bueno, tenemos unas ganas de la leche. También podéis entrar en De Barrio, que no tiene nada que ver con nosotros. Se parece el nombre, pero no tiene nada que ver con nosotros. Y si compráis pescado, entráis en la pescadería de mi barrio, dentro de De Barrio. De Barrio. www.debarrio.com www.debarrio.com Y ahí podéis comprar el pescadito, ¿vale? Tendréis una tarifa de precios de la pescadería y os lo llevan a casa. Ya no iríamos nosotros. Luego, es que jolín, que yo soy de Soria y os veo todos los días. Que guay, que no tengo acceso a nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo que no tienes acceso a nosotros? La madre es que te pagan con queso. Que sí, concho. Vamos a hacer publicidad sin tener por qué, pero trabajamos con MRV frío. ¿Vale? Nosotros vamos a dejar para toda España menos Canarias. Vamos a dejar la paquetería sobre las 6 de la tarde. Y la vais a tener en toda España, en vuestra casa, sobre las 9 de la mañana. O sea que la pescadita de De Barrio está en fire en toda España. Canarias lo tenemos más complicadito por ahora. O sea, hay ilusiones y ganas, pero por ahora está complicado. Ya veis los... ¿Cómo se llama? Padrina, ¿no? ¿Cómo se llama lo del otro? Inboxing. Los inboxing, cuando enviamos el producto. O sea que si queréis algo nuestro, ponedos en contacto y lo vais a tener. Y aparte, cuando enviamos las cosas, tiene que ser todavía mejor que lo que tenéis en el mostrador. ¿Por qué? Pues muy fácil. Estáis depositando toda vuestra confianza en nosotros. Entonces, en ese paquete no puede ir nada malo. Porque estáis dando vuestra confianza y nosotros ponemos nuestro corazón. ¡Oh! Qué pasada, ¿eh? Pues nada, toda la semana, toda la semana, que sí, que sí, que sí, que sí. Que soy un... ¿Cómo decían? Un Chacaritas. Soy un Chacaritas. Resulta que tenía el móvil lleno. Esta es una, también otra de propaganda, una GoPro Hero 7. Y bueno, se me hizo la picha de un lío la cámara y se me hizo la picha de un lío el móvil. Supongo que sería por culpa mía, por animal, ¿no? Alguna cosa, alguna cosa. Bueno, y puse la cámara en valores de fábrica y formateé el móvil. Y la cámara me empezó el primer día por la configuración que puse de tal, los parámetros que le di. Se me puso la imagen fija y hablaba, pero la imagen fija. ¿Y después? Porque no era compatible aquí. Y después se me quedó haciendo como unas chirivitas ahí extrañas que se... Una rayita. Chema, ¿qué pasa con la cámara? La madre que os parió. Cuando sale bien no decís nada, ¿eh? Y déjate un like, que eres un rata. Bueno, pues resulta que estábamos grabando en 24 frames por segundo y ahora lo acabo de poner en 25 frames por segundo. Y a lo mejor sale bien. Y a lo mejor sale bien. Y si está haciendo chirivitas, ese no era el problema. Pero creo que he acertado, ¿eh? Bueno. ¿Algo más que decir, chicos? No, yo creo que está todo. Oye, mi me ha sentido pésame para los que nos gusta ir al cole y al instituto. Y enhorabuena a los que os gusta ir y que tengáis un buen curso. David empieza el lunes, es un pringao. Bueno, va a las 10 y vuelve a las 11. Mira tú que el día de chollo. Bueno, el lunes solo. El martes ha dado todo. Eres un pringao, tío. Eres un pringao. Pero estrena cole, ¿eh? Estrena cole. Instituto. Bueno, ahora va en el instituto. Ahora va en el instituto. Y luego la talibana, la mayor, se va a Irlanda, la tía. Se nos va el sábado a Irlanda. No sé si podría aguantar. La vamos a echarme de menos. Mucho de menos. No voy a tener quien me robe el coche, quien me pida 20 euros por el fin de semana. Bueno, va a tener bastante más allí. Bueno. Bueno, no hay queja, que es buena chavala. Es muy buena estudiante. Se merece todo y más, igual que David. Tiene cara de... De pillín. Pero es buena chavala. Es buena chavala. Y Ana, suerte. Suerte, toda la suerte del mundo. Y tú, tú. No, ese no. Tú, 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 tú. Que te dejes un like, que eres un rata, hombre. Déjate un comentario. Que eres un ratilla. Otra cosa también. Pusimos ahí una foto de un pez a ver qué era, a ver qué era, a ver qué era. Que gustó mucho. Resulta que es un espetón en catalán. Es una barracuda, un tipo de barracuda. Yo no controlo mucho de ese pescado. Hay varios tipos, no sé qué tipo es. Es una barracuda. Y algún comentario, pues que no le gustó que una pescadería que haya peces tan pequeños. Que sepáis que eso vino en el medio del chincho en galego, del chicharrillo, del jurel pequeño. Era un descarte que vino en el medio. Y por desgracia, a veces entran peces en la red que no tal. Pero no se vendió. Y sobre todo, jolín, para decirse a veces determinadas palabras, oye, no hay que insultar a la gente ni entrar en valoraciones de que somos malos malísimos. Yo no lo veo así. Sabéis que nosotros siempre respetamos las tellas mínimas. Esos son descartes que vienen en el medio. Quería dejarlo claro. Bueno. Hasta el fin de semana que viene. Chao, chao. Chao.